Luandrea Salomé, una de las primeras mujeres filósofas que entró en la Universidad de Zurich, Suiza, fue admirada por Nietzsche, Paul Rehe y Rilke. Freud dijo de ella que era una mujer de peligrosa inteligencia. Gracias a esta última amistad se interesó por el psicoanálisis y consiguió ser una de las pocas mujeres aceptadas en el círculo psicoanalítico de Viena.